Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Juanio Juranis, como gusten llamarme, y el día de hoy vamos a ver... ¡Vamos a la polga, chicos! Hoy vamos a ver cosas de jardinería y plantitas. ¿Quieren ver el video? ¡Vamos! ¡Ay, mira, esto está padre! ¡Mira esa! ¡Wow! ¡Wow! Para andar moviendo las macetas que están bien pesadas, para ponerle plantas arriba, ¿no? Está bien bonita. Está bien padre. ¡Qué padre está! ¡Gracias! 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 Y pues ahí le andamos buscando cositas, chicos. No siempre vas a encontrar o encuentras nada más una o dos cositas, pero pues ya te las vas trayendo. Miren, esa basecita me gusta como para cuando una plantita, una macetita no esté en el piso. Ese me gustó mucho. Y por acá hay otra que puede ser un macetero. Lo chequé, pero no tiene agujerito por abajo, pero puede ser un portamacetas. Miren, esta está perfecta para la base de una maceta. Está bonita. ¿Qué precio tiene esta? De $70 pesos. Tienen siendo $3.50 de dólar, pero está bien maciza. ¿Pero qué es? Sí. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? No. Ahí echando la plantita con el señor, chicos, nos pregunta que si tenemos una peluquería, pero le comentamos que no. Es que son los mismos señores que están en los puestecitos, entonces como uno va seguido, pues ya nos conocemos. Gracias. ¿Viste la Coca-Cola? Miren, chicos, esta es una fuentecita, pero no funciona. Y nunca se me ocurrió haber pensado ponerle plantitas ahí que colgaran y que se viera bonita, pero no se me ocurrió, no me la traje. Ay, ya la desco a comer. Venga. Miren, chicos, esta puestecita tiene muchas cosas así como antiguas, vintage, y se ven bien bonitas, pero no me imagino las cositas que voy a encontrar y que nos vamos a llevar a casita. Ahorita les muestro lo que nos vamos a llevar. Chicos, y a nosotros nos gustan mucho las cosas de Star Wars y encontré esta mochilita que estaba en 250 pesos, que viene siendo 12.50 de dólar. Ah, es una mochila. Pero pues íbamos por cosas chiquitas y de jardinería, chicos, y pues la dejamos pasar por esta vez. Y miren qué hallazgo, chicos, es una bicicletita que es portamacetas. Ahí trae una canastita y me la dejaron en 60 pesos, que vienen siendo 3 dólares americanos. Sí. Y miren esto, chicos, es una carretita, está bien bonita también. Ahí, ya la tengo ahorita en el jardín, ya le puse dos macetitas encima, está bien bonita. Y esta me la dejaron en 90 pesos, que vienen siendo 4.50 de dólar. Las nieves a todo lo que da, chicos, para el calor. ¡Ay, mira la banca! Y la tienen arriba de esta cosa. Y, chicos, en este puesto encontramos muchas cositas de madera. Estaban muy bien realizadas, estaban bien macizas los esquineros como para ponerles macetas pesadas. Sí iban a aguantar y costaban 350 pesos, que vienen siendo 15 dólares, 16 dólares americanos. Y estaban de buen precio, pero les voy a decir la verdad, chicos. Traía en mente nada más gastar de 200 a 250 pesos y iba a comprar cosas chiquitas así para el jardín. Y ahí, pues, ya me iba a pasar bastante del presupuesto. Pero en otra ocasión que tengamos, con todo gusto vamos a apoyar porque sí está muy bien realizado el trabajo. Me gustó mucho. Y, miren, este tipo de escalerita también para poner plantitas. Está padre. Y ahorita puramente jardinero, chicos. Andamos buscando nada más cosas del jardín. Pero miren estas quesadillas, qué buenos se ven. Pero nosotros ya habíamos almorzado, chicos. Nos fuimos primero a la taquería El Kikapú, que nos encanta. Estas señoras traen unos cactus bien bonitos, chicos. Y ya se me quedaron viendo. Pues al final me puse a platicar con ellos. Y una de las señoras vende cactus, chicos. Y me invitó a su casa para que vaya a comprarle cactus. Pero ahorita vamos a llegar con una persona que es bien amable y que siempre nos atiende ahí en el tianguis, en la pulga. Y tiene ahorita bastantes cactus, chicos. Y claro que me voy a llevar una canastita de aquí. Y al final les enseño lo que nos trajimos. Esa es agradecerte. Este parece laANA. Y no pude saltar los gustos deliciosos? y pues ya voy bien contenta con mis cactus chicos ya se puso todo el ambiente aquí en la pulga tianguis así se pone en todas las ciudades de méxico siempre hay este tipo de comercio donde puedes ir a poner tu puestecito y vender lo que tengas y pues chicos aquí les muestro un poquito de lo que nos trajimos no fue mucho les digo en cada buen tiempo te encuentras una o dos cositas y pues me traje la carretita que está bien bonita nos costó 90 pesos que vienen siendo 450 de dólar esta bicicleta que nos costó 60 pesos que vienen siendo 3 dólares este cactus miren qué bonito está y este nos costó creo que 40 pesos que vienen siendo 2 dólares y este otro cactus grandote que nos costó como 150 pesos que viene siendo 750 de dólar este sí ya es un señor cactus miren se los muestro quisiera cambiarlo de macetita no sé qué opinan déjenme en sus comentarios porque no sé esta esta tinita la siento como muy está pesado y la siento como que se me va a caer y por acá les muestro también chicos estas cositas que nos hemos traído en otras vueltecitas en la pulga y pues aquí les he puesto algunas suculentas y están bien bonitos estos creo que fueron yo no me acuerdo lo que 10 pesos o algo así en otro vídeo por ahí ya les puse los precios y están bien bonitos y pues así te encuentras cositas ahí en la pulga a nosotros nos encanta ir al país cada fin de semana y a veces si no se puede pues un fin de semana no pero el siguiente si nos vamos chicos pues mil gracias por haberme acompañado en este recorrido les mando un abrazo bien grandote cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye